No hace falta que me inventes más palabras No hace falta que me digas la razón Te agradezco este tiempo que vivimos No me debes ya ninguna explicación Esta noche cuando faltes en la casa En mi cuarto yo la luz apagaré El silencio se hará dueño de mi alma Y a pesar de mi dolor no lloraré Yo no quiero llorar ese amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero sentir el dolor Y me diga que un sueño fue Yo no quiero llorar ese amor Y pretendo que ya te olvide Aunque sé que jamás lo podré Yo no quiero llorar ese amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero sentir el dolor Y me diga que un sueño fue Yo no quiero llorar ese amor Y pretendo que ya te olvide Aunque sé que jamás lo podré Esta noche cuando faltes en la casa En mi cuarto yo la luz apagaré El silencio se hará dueño de mi alma Y a pesar de mi dolor Y a pesar de mi dolor no lloraré Yo no quiero llorar ese amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero sentir el dolor Y me diga que un sueño fue Yo no quiero llorar ese amor Y pretendo que ya te olvide Aunque sé que jamás lo podré Aunque sé que jamás lo podré Yo no quiero llorar ese amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero sentir el dolor Y me diga que un sueño fue Yo no quiero llorar ese amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero llorar ese amor Y me diga que ya te olvide Yo no quiero llorar ese amor Nunca sientes más palabras Nunca sientes más palabras Ni hace falta que me digas la razón Y agradezco este tiempo que vivimos No me debes ya ninguna explicación Me Wantivo